hola mi familia bella bienvenidos cómo está mi familia hermosa saluditos y un fuerte abrazo para todos los saludos amiga rosy carrera si eres nuevo en esta casita te invito a que te suscribas y quizás parte de mi familia nuestra familia y bueno mis amores yo les doy gracias a todos con los que me han apoyado y todos los que están aquí conmigo les traigo unas compritas que hice mi familia bonita estas compras que yo hago y que les traigo a ustedes no las traigo con un fin de estar aquí de fanfarrona o decirles que yo tengo yo vivo aquí en chicago y pues ustedes viven aquí en eeuu pues hay tiendas verdad que por ejemplo este bonita de bonitas cosas y pues uno las quiere y cuando uno las muestra aquí en esta plataforma uno ya sabe dónde conseguirlas y yo las traigo con ese fin de compartir con ustedes de cuando yo grabo en las tiendas pues es para que ustedes vean lo que hay nada más no es con el fin de presumir porque no quiero que todo esto se malinterprete por los vídeos que yo subo de compritas y bueno sin más ni menos comenzamos bueno mis amores para empezar les muestro aquí este saquito que traigo puesto miren este lo compré en walmart pero yo lo compré como en diciembre y la verdad que no lo había estrenado hasta hoy para mostrarse a ustedes y esta blusita así delgadita miren este tirantito también la compré en walmart y me gustó mucho su encaje me gusta mucho el ánimo print así es de que esa también la compré en walmart me gusta no es tan cortita vean ya llegas aquí de atrás es un poquito más larguita pero está bonita me gusta mucho y el saquito pues también me encanta y la tela es gamusa negra miren muy muy bonita y me encantan estos aretes también de los aretes ya les voy a estar hablando bueno de las diademas también ya les voy a estar hablando y el pantalón que traigo también es de el pantalón si es de la samsa es negro también y es de la samsa ya mis zapatitos no se los muestro porque mis zapatitos ya los han visto en otros vídeos y son así a ver déjenles enseño bueno lo que traigo ahorita son estos traigo mis pantuflas porque pues estoy en casita está frío y la verdad es que yo soy muy friolenta mis amores soy súper súper friolenta entonces yo aunque esté en casita yo si estoy allá en la sala yo tengo mi cobijita y mis pantuflas así verdad porque yo estoy muy friolenta y siempre estando aquí en casa yo ando así de pantuflitas me ven toda acá arreglada pero ya los zapatos ya no pero bueno mis amores ahora les voy a mostrar otra cosa miren estuve comprando esta bufanda que me encantó vean qué bonita está qué bonita es así muy delgadita delgadita pero vean qué bonito y vean este corazón que trae aquí de hecho pensaba ponérmelo con estos aretes pero dije no como que ya se lo sentía ya como muy cargado este corazoncito si pesa si pesa pero está bonito vean yo la compré con una señora que vende cositas aquí en chicago en la pongo para que vean qué bonita está qué bonita está no yo cuando la vi que ella estaba haciendo una en vivo vendiendo sus cositas y guau ese es para mí ese es para mí y si miren ay me encantó es de que la vi dije no 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 es una cosa bárbara bonita o sea a ti te gusta todo esto así de que como dicen por ahí ya está de colgarte el mocajete este es para ti también te la recomiendo la señora se llama maridías y maridías give give skylight se llama su su página en facebook y ella vende muchas cositas bonitas y muy barato por cierto y de muy buena calidad todo y miren pues así pensaba dejármela pero dije no y luego pensé en un vestido dije con un vestido pero a mí me gustó así vean qué bonita está bueno ya se las mostré mis amores yo casi mi ropa la compro en walmart en sams en la cosco en otras tiendas aquí alrededor de mi casa pues en la mall tienditas pequeñas no voy a decir que soy de macy's no voy a decir que soy de las tiendas grandes porque no de vez en cuando sí me ando comprando mi ropa en esas tiendas claro que sí a últimamente así como están las cosas aquí en chicago pues no no he andado así en mall no he andado así en tiendas muy muy grandes comprando ropa y eso por lo mismo de lo que está pasando no 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 en esas tiendas y pues últimamente mi ropa ha sido aquí de tiendas pequeñitas porque también hay que apoyar a los locales pequeños que son los que están perdiendo mucho y eso es lo que estoy haciendo yo comprando mi ropa en tiendas pequeñas comprando mis cosas comprando aquí a los alrededores estas de además también se las compre también a una señora aquí en chicago vean son tres bueno son más pero solo les muestro tres miren que bonitas están esta esta creo que ya me la han visto por ahí en algún vídeo esta no esta rojita tampoco no me la habían visto y pues son localitos pequeños que ellos venden y hay que apoyar hay que apoyar y es lo que yo he estado haciendo apoyando ahora esta blusa esta blusa mis amores miren a mí me gusta porque como les digo soy muy friolenta y la verdad yo siempre ando usando de manga larga me gusta esto que trae aquí colgando parecen como unos aretes que tengo por ahí pero está bonita esta blusa a mí me encanta el material muy suave muy rico para andar bien cómoda miren y a mí como me gusta una blusa así su estilo o como es y todo con la tela yo siempre compro dos mis amores bueno que digo dos son tres porque adentro es una negra y es igual el mismo diseño bueno su color como mostaza no es amarillo es como mostaza ese es el anaranjado con blanco y una negra están baratas en la walmart en walmart también pueden conseguir esta blusita si en walmart fue esta también ya me la vieron por ahí en un videito que subí y es esta verdecita así miren yo soy size extra large digo porque alguien me quiere regalar una blusa jajajaja no se crean mis amores no pero yo soy size extra large y pues miren esta su manguita aquí viene muy acampanada de aquí para acá comienza el acampanado la planche como está colgada queda así se vuelve a arrugar me encantó el color así como color menta y no se crean de eso de que soy color soy size extra large y si ustedes regalarme algo nada más para hacerlos reír ahora ya pasando de de ropitas y eso vamos con la decoración para empezar compré este lindo y hermoso cuadro pues me costó 29.99 en hobby lobby pero estaba a mitad de precio les voy a mostrar este sombrerito que me estuve comprando en walmart ay que se llenó de polvo estaba por 9.99 no estaba tan caro a mí me encantan los sombreritos mis amigas ay lo voy a poner encima de la diadema vean este que fachoso está este me encanta y así como ando con este look y unas botas largas altas vean me encantan será que está bonito sí sí y pues si mis amores este es uno de los sombreritos que también me súper encantó vean se ve bonito me gustó me gustó mucho y después también estuve comprando este otro gorrito que pues ya también por ahí me lo vieron porque como ha estado muy frío hay que protegernos estos gorritos a mí me encantan vean qué hermoso está y pues está ahí también su su bufandita aquí vean me lo voy a poner nada más para que la vean aquí vean qué hermosa está también me encantó esta vean verdad que está divina bueno pero me lo voy a quitar porque ya me está dando calor ya me está dando calor miren ya estoy bien roja es que me da pena grabarles no crean que no si me da pena y esto lo compré en burlington ahí lo pueden encontrar en burlington y está muy muy bonito de verdad que me encantó después de eso mis amores porque para decoración de la caja solamente compré este par de candeleros y el cuadro para el cuadrito donde grabamos de maquillaje en mi familia bonita solo estuve comprando este 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 es para limpiar las brochas busy makeup brush clean y solamente me costó perdón este fue en tj max este lo compré en tj max por 3.99 aquí pueden ver su precio tj max por 3.99 ya lo usé y créanme que si limpia las brochas pero también este paquete de pestañas de son de la marca profusion miren y están muy muy bonitas ya usé un par de pestañas ya las había comprado anteriormente también estas y las volví a comprar porque me gustaron mucho vean que bonitas están y este paquetito me costó 9 dólares en walmart hablando ahora de sombritas y demás estuve comprando estas ya había comprado otras similares que por ahí creo que también se las mostré pero estas me encantaron vean son de la marca profusion esta marca sale muy buena la verdad que yo la he usado bastante bastante esta marca que colores tan bonitos pasando a lo siguiente que compré estos labiales vean 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 miren les voy a mostrar este es de l'oreal el infalible en el número 818 ya se los mostré en un video que apenas hice para el 14 de febrero que bonito vean que bonito esta se los voy a mostrar rapidito para no hacer el video tan largo eh primero les voy a poner estos colores similares, este es de nyx este es de nyx y este es un mate Es color mate Pero miren, está bonito Y el primero es más brillosito Morado Y este es el 95 De Visionary Si así dice Visionary De Superstake Maybelline Miren este color Que bonito Es este Este es de la marca de Revlog Y es en el número 0001 Y dice así Color State Satine Ink De La marca Revlog Y este color Está así Es un cafecito, vean que bonito está Otro de Revlog Y este es el número 00 006 Ice Así es como dice aquí Y también es de Revlog Vean que bonito Otro que también compré Y es el de Burbs Bees Burbs Bees Burbs Bees Y este es en el número 802 Y dice Nude Color Nude Y es así Miren Vean 75 Fighter Y es el de Maybelline Superstake También Y es este color Vean que bonitos están Todos me encantaron Todos están bonitos Vamos a pasar Con aretes Mis hermosas Les voy a mostrar Estos aretitos Que estuve comprando En Walmart Vean que bonitos están Ahí está No traje el otro El otro lo dejé Es que estoy grabando Aquí en la En el comedor Vean que bonito está Vean estos son verdes Estos aretitos Los compré También a una señora Que también vende Aquí en Chicago Miren que bonitos Amigas Yo soy amante De los aretes Me encantan Los aretes Todo lo que sea De que me cuelgue Y de que me Bueno Si son aretes Así que sean Largos Me encantan Ok mi amor Me llegó este paquete De Amazon Y me encargué Bueno No sé si recuerdan Que por ahí les pedí Alguna reseña De algo para colgar Los aretes Y pues Me di a la tarea De buscarlo Y lo encontré En Amazon Según Es así Miren Miren Está así De larguito Lo voy a tener que armar Ya que lo arme Pues le subo una fotito Ordené más aretes Vean Para que los vean Vean A mi Yo les digo Soy amante De los aretes Me encantan Los aretes Y aquí me estuvieron Llegando En varios tamaños Vean Chiquitos Grandes Medianos Venían Veinte Para el aretes Los compré En Amazon Por 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 Veint Por dieciocho dólares Me parece Pero pues a mi me encantan Vean esos Que bonitos Este tamaño así Favorito Este azul rey Son de esta marca Por si a alguien le interesan Vienen D&M Glitter Glitter Liquid Eyeliner Y pues Vienen Tres Tres Seis Siete Ocho Y bueno Mis amores Hasta aquí llegó este video Estoy contenta Estoy feliz Vamos a armar Esa base Que llegó Para los aretes Y ya les estaré subiendo Por ahí Una fotito De como es que Como es que quedó Y por ahí también Les voy a estar dejando El link Mis amores Gracias por ver Se los agradezco De corazón Gracias por estar aquí Apoyándome Cuenten con mi apoyo También Y nos vemos En otro Próximo videito Hasta la próxima Bye Ahí está Hermosas Ya armado Y listo Para Todos Esos aretitos Que tenemos aquí Mis bellezas Aquí les muestro La base Para los aretes Vean que bonito Quedó Miren De este lado Que bonito Vean Y pues si Se llenó Se llenó De aretitos Pero pues Ya tenía muchos Y por ahí Todavía me faltaron Otros Así es que Voy a ordenar Otra base Para seguir Poniéndole más Aretitos Así que Quedó de hermoso Oh my god Me ando ahogando Me aguanto mucho Por estar platicando Con ustedes Si no tomo agua Y de verdad Esto pasa Detrás de cámaras Y a veces Tengo que estar cortando Porque digo Ay Ya no puedo Ya no puedo Y pues ahí voy Otra vez Y seguí grabando Todo por ustedes Mis amores Y seguí grabando Y seguí grabando